hola mi querida familia plantil como están en este viernes maravilloso yo soy tu amiguitas a mí te doy una muy cordial bienvenida aquí a tu corazoncito verde y en el día de hoy les voy a estar vamos a estar mostrándoles como yo preparo el sustrato para las joyas comúnmente conocidas como plantas de cera también una amiguita de aquí del canalito me pidió que hablara de mi gatita de la historia de mi gatita de cómo llegó a mi vida así que de eso vamos a estar hablando y por cierto le mandamos un saludazo hermoso a esta personita que le agradecemos mucho y su nombre es mar azul mi corazón te mando muchos muchos besos gracias por escribirme y pedirme esto se me hizo muy interesante porque yo soy amante de la naturaleza y de los animales así que se me hizo muy interesante así que también vamos a estar trasplantando una de mis joyas y mientras que hacemos eso les voy a estar contando esta historia espero les guste así que empecemos y pues mis amigas y amigos miren aquí estamos como les dije vamos a trasplantar esta joya esta joya yo la conozco como 10 70 así trae en su etiqueta está preciosa está creciendo me está dando hojitas nuevas pero yo noto que cuando la riego se queda mucho tiempo con el sustrato húmedo y para los que no saben a las joyas no les gusta eso se pudren con mucha facilidad así que la vamos a estar trasplantando aquí en esta materia de barro aquí tengo esta mallita se la vamos a poner en el fondo para que no se le salga el sustrato y pues el sustrato que vamos a estar utilizando hoy que ustedes me lo pidieron ustedes me pidieron este sustrato para las joyas o plantas de cera así que miren este es uno este es para los captos captos y suculentas así que puedes utilizar este si no tienes este pues solamente sustrato para plantas de interior solamente ponle mucha perlita eso es lo que yo te recomendaría si no tienes este segundo este este es para las orquídeas yo utilizo este este es el que yo uso para mis orquídeas también están muy muy bonitas y pues este es otro tercero es perlita esta perlita la encuentras en jondipo todas estas estos sustratos los puedes encontrar en jondipo incluyendo la perlita por último vamos a estar utilizando carbón carbón orgánico miren carbón orgánico es el que yo utilizo también lo utilizo en mis plantas de interior y suculentas es muy bueno yo se los recomiendo y vamos a estar usando este fertilizante yo en todos mis vídeos siempre les dije que yo utilizo fertilizante orgánico pero yo investigue a ver que otro fertilizante yo le puedo poner a mis plantas pero que no sean químicos este fue el que encontré que es más orgánico este lo encuentras en jondipo o los todos y pues este es el que yo voy a utilizar y les digo que la verdad es muy pero muy bueno así que vamos a empezar no voy a necesitar mucho ustedes depende de cuántas plantas vayan a trasplantar o cuánto sustrato vayas a utilizar yo solamente voy a hacer poquito no mucho miren tres nada más le voy a poner y pues como les dije que vamos a estar hablando que una seguidora de aquí una una amiguita de nosotros nos pidió la historia de de Valentina como Valentina llegó a mi vida déjenles platico que es una historia muy bonita de cómo Valentina llegó a mi vida para que ustedes me entiendan les voy a voy a empezar con algo que para mí es muy importante y muy interesante y para que ustedes entiendan la historia más que nada fíjense que a una de mis niñas temporalmente a ella me le me le dio depresión depresión y me le dio ansiedad y me le dio ansiedad entonces de ahí salió la idea de pues de ir a agarrar una gatita yo ya he tenido este gatitos en mi vida pero por por cuestiones de moverme de estado no los nunca las los he podido tener más tiempo conmigo y pues les digo de ahí salió la idea de ir de adoptar una gatita para mi hija para mi hija porque les digo a ella como como que me le dio un tiempo me le dio depresión entonces por eso decidimos ir a adoptar a esta a este animalito mi gatita Valentina y fue la mejor decisión del mundo que que tomamos entonces un día fuimos aquí en los estados unidos ustedes saben que yo vivo en los estados unidos mire le ahora le voy a poner el carbón voy a tratar de de cortarlo en pedacitos y pues les digo este aquí vas a adoptar animalitos perritos y gatitos a un a un centro donde pues los puedes los puedes adoptar donde los tienen para adopción la historia fue que fuimos fuimos dos veces primero fuimos una vez y luego fuimos este la segunda vez la primera vez que fuimos a mi hija a mi hija le gustó otra otro gatito entonces ese día no lo pudimos agarrar entonces fuimos a otro día a otro día el gatito que a mi niña le gustó ya no estaba ya se lo habían llevado entonces a nosotros nos trajeron como cinco gatitos para ver cual este queríamos nosotros y entre todos esos gatitos estaba Valentina y de todos los gatitos que estaban allí ella era la más tranquila la más calmadita y ella vino a nosotros muy naturalmente como si ella ya nos hubiera conocido desde antes y a nosotros eso nos llamó mucho la atención y pues si luego empezamos el papeleo para poderla adoptar y nos dijeron pues que tenía tenía este nueve meses de edad y que pues que a ella la habían encontrado afuera como en un este que ella vivía como en un terreno baldío eso fue lo que nos dijeron y pues en todo y pues la adoptamos a mi gatita hermosa no saben es la fue la decisión más hermosa que tomamos y les cuento que cuando la traje a casa ella no se separó de nosotros por un mes no se separaba como que sentía que la íbamos a abandonar miren así le voy a poner de de sustrato de este sustrato de este fertilizante de este fertilizante word castings yo lo conozco así miren así lo compras en jondipo así lo compras en jondipo y así viene y pues yo nada más le voy a poner como la mitad la mitad no mucho porque ese fertilizante está muy muy concentrado y pues así miren así queda es muy fácil y queda muy suelto para las orquídeas muy muy suelto y pues entonces les digo que Valentina llegó a mi vida fue el mejor momento de mi vida y desde entonces ella no se separa de mí les cuento que es una una gatita muy amorosa muy cariñosa me sigue a donde quiera que ando en mi casa ella me sigue donde quiera que estoy ella allí está ahorita que me salgo para afuera a trasplantar plantas allí está en la ventana esperándome siempre y la verdad les digo la quiero bastante la quiero mi gatita hermosa pues miren vamos a echar sustrato apretamos la maceta un poquito para que salga y se suelte miren que bonita las raíces muy sanitas el sustrato se mira muy muy bien pero aquí me dura húmedo mucho tiempo así que por eso la voy a pasar a una matera de barro que es una matera de barro y si me 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 y pues les digo así llegó mi Valentina mi vida de verdad que la amo como les digo yo siempre he tenido animalitos en mi vida ella no ha sido la única gatita que he tenido en mi vida pero de verdad les digo que de todos los gatitos que yo he tenido en mi vida ella ha sido la mejor la mejor porque es un animalito que a veces hasta pareciera este este humano una persona humana porque porque miren cuando yo no me siento bien ella ya está conmigo como si ella supiera o cuando mi niña no se siente bien esta gatita nos quiere a todos no nos discrimina a ninguno ella no discrimina a ninguno de la familia y siempre está allí siempre está acompañándonos siempre está al pendiente de todos es un animalito muy pero muy especial y les digo ella apenas tiene como dos dos años no es este muy grande es una gatita jovencita y pues si todos la queremos todos la adoramos y cuando estoy adentro con mis plantas o que les estoy haciendo videos adentro de mi casa ella siempre está ahí ella siempre aparece en mis videos también en instagram yo siempre les comparto fotos de ella y videos allá por instagram y y y y les digo esta esta joya la tengo en una ventana miren todas estas hojitas son nuevas y me esta creciendo muy bien y este la verdad esta preciosa yo la compre en hondi pues esta joya cuentenme ustedes cuantas joyas tienen de cuales tienen a mi me encantan las joyas últimamente de verdad que estoy tratando de comprar mas y hacerme de mas joyas porque la verdad que me encantan el problema es que no donde quiera las venden yo aqui nunca las veo muy por alla en invierno las he visto en hondipo pero de alli en fuera yo nunca las las he visto en otros lugares las he visto bueno eles ah ah ok ¡Gracias! ¡Gracias! Pues así quedaron, miren Así quedó ella ¡Qué bonita! Que por cierto, ahorita le voy a ir a limpiar Sus hojitas Que no le he limpiado sus hojitas A mí me encanta limpiarle sus hojas De mis plantas Y pues así Así es como Este es el Sustrato que yo preparo Para mis Joyas o plantas de cera Corazones Les digo Cada quien lo que a ti te funcione No tienes Tienes que utilizar exactamente esto Tú Busca lo que a ti te funcione Y si te funciona este Pues qué bueno Qué alegría Así que muchas gracias Gracias por Por verme pedido este video Les digo Espero de corazón Les sea de utilidad Y pues así Y pues así quedó Así quedó Y pues esto fue todo Y pues esto fue todo Corazones por este video Espero de todo corazón Que a ustedes también les ayude Este sustrato Esto a mí me ha ayudado muchísimo Con mis joyas Y si eres nuevo por aquí Te invitamos a que te suscribas Te invitamos a que nos regales un like Si eres amante de las plantas Como Sammy También te invitamos por Instagram Hojas Verdes by Sammy Yo te comparto videos Tres veces por semana Miércoles Viernes y domingo Por último No se te olvide Activar esa campanita Para que no te pierdas Ninguno De mis videos Así que Muchísimas gracias Dios me los bendiga Dios me los apapache Y nos vemos En el próximo video Hasta pronto